Elisa con su realidad, perdió ya el miedo a los veranos Aprendido a nadar salvaguardando sus encantos Yo creo que es la canción más intimista del disco La necesitábamos en un repertorio tan denso, con tanta energía, sónica Una canción más desnuda, más aireada Ha sido la última que canté, con la anécdota además de que la estábamos cantando un jueves Mezclando un viernes y el sábado se estrenó a nivel nacional en cadena Dialen para toda España Yo creo que ha sido la primera vez que he estado cantando un jueves y la he escuchado en la radio un sábado Y creo que es una canción en la que cualquier mujer se puede sentir identificada Cualquier mujer que no quiera dar segundas oportunidades a alguien que la ha podido dañar Y dejarle una secuela psicológica o emocional de por vida Me sentiré como un marinero sin la mar, sin su velero ¡Gracias! Amén.